hola mis amigos y amigas cómo están espero que no estén tan paniqueados con todo esto del coronavirus entonces yo hago este vídeo porque yo fui a la tienda ya tengo días yendo a la tienda y no encuentro papel de baño y yo no me preparé porque yo siempre compro una caga y entonces apenas se me iba a terminar y no les miento sólo me queda este rollito de cuatro pero miren encontré kleenex encontré servilletas yo no me voy a poner a pelear con la gente porque ya no hay servilletas porque ya no hay papel del baño yo este no me voy a faniquear por todo eso porque realmente de tanto vídeo que yo he mirado por eso yo pienso que la gente está este con ese pánico tremendo por todo lo que ven las redes sociales hay que cuidarse sí hay que tener mucha precaución con todo pero tampoco hay que agarrar el pánico tan feo yo voy a hacer mis propias cosas mis propias limpiezas con lo que yo ya tenía en mi casa bien yo ya tenía alcohol tenía esta aloe vera es la que voy a usar para hacer mi desinfectante de manos porque ya nada más me queda este poquito entonces yo lo que voy a hacer es que voy a estoy aquí en mi baño yo voy a hacer mi propio desinfectante pero primero voy a hacer un desinfectante para limpiar mi casa me voy a limpiar mi baño para limpiar las chapas del de aquí de las chapas para limpiarlas y vamos aquí a preparar esto aquí en este ni compré nada ni botellas nada miren todo aquí en mi propia casa entonces yo aquí tengo una botella y la lave bien aquí tengo dos tazos de agua y le voy a poner otras dos para que sean cuatro hay que tener mucho cuidado sí con todo pero tampoco vamos a paniquearnos tanto con esto porque realmente los negocios son los que están haciendo venta con todo esto yo ni voy a gastar miren aquí cuatro tazas de agua y le vamos a poner vinagre el vinagre que se usa para el escabeche de los vegetales el que hacen usan para los popuzas entonces yo siempre lo he usado para des para limpiar desinfectar vamos a echarle una taza si miren una taza de vinagre para cuatro tazas de agua vamos a ver cómo queda esto te ayuda a desinfectar toda tu casa el carro también con esto puedes limpiar el carro toda tu casa no tienes que andar comprando tanta este que no hay toallitas para desinfectar y que no sé qué tanto yo le voy a poner aquí a mi baño aquí estoy en mi baño en cuanto yo le aviento aquí el agua con vinagre él se empieza a blanquear entonces esto es para desinfectar todo y puerta si ven entonces voy a agarrar una espalita de acá y vamos a limpiar muy bien con esto tenemos para limpiar nuestra propia casa no tenemos que andar comprando tanto bueno una parte que ya no hay en las tiendas desinfectan las chapas porque son las que todo el día agarramos para ir al baño para abrir la puerta y todo bueno ahora voy a lavar esto ya ven aquí yo ya dejé en mi zinc con la con el vinagre y la agua ya que termine de hacer el vídeo pues entonces yo ya voy a limpiar entonces ahora voy a hacer el hensail time el al desinfectante para las manos en una horchata jamaica aquí pero vamos a hacer para jamaica para las manos horchata miren aquí vamos a ver yo ya había comprado este alcohol porque ya no encuentro lo bueno es que ya tenía esta y voy a hacer bastante porque le voy a dar a mis hijas que tampoco ya no encontraron yo le voy a poner aquí cuidado que no les vaya a caer a los ojos y dos tazas miren aquí mi pequeño baño una tres aquí voy a dejar poquito para si ocupo para alguna cortada o para algo pues entonces aquí voy a dejar con cuidado ya si lo ocupo pues entonces después lo uso otra vez empezamos el alcohol para acá son tres tazas de alcohol y una botellita de aloe vera yo tengo esta y es la que voy a usar ustedes pueden usar la que quieran voy a medirla a ver cuánto es esta tacita como yo le eché tres tazas de alcohol ay mi gente no se preocupe vamos con lo propio de nuestra casa hay que ubicarle para poder sobrevivir dios nos ha puesto pruebas más difíciles a toda la gente como enfermedades que gracias a dios salimos adelante él sabe cuándo nos va a tocar pero no es para que toda la gente de ahí compre y nos deje sin nada a las que no nos preparamos a ver vamos a ver cuánto es esto una creo que es una taza le voy a poner una taza a tres tazas de alcohol le voy a poner una taza de aloe vera vamos a ver aquí se vamos a vaciar usted puede usar cualquier taza normal yo porque tenía este medidor pero usted usa sus propias tazas no se preocupe por esto a ver ahí va miren lo vamos a meneamos meneamos y le vamos a poner aceite del que queramos pues yo tengo este que huele a rosas tengo este cualquier aceite cualquier aceite usted puede usar aquí vamos a echarle unas gotitas aceite de medidor un chorrito que huele vamos a ponerle una cucharada sopera una cucharadita de aceite de cualquier aceite puede ser aceite de este de vitamina E sirve para las manos y le pongo meneamos meneamos no se si le vaya a faltar porque creo que es bastante alcohol creo que le voy a echar otra media taza es depende de lo que usted quiera si usted quiere hacer poquito pues entonces nada más haga una taza y media tazita de ok creo que ahí entonces tres tajas de alcohol una taza y media de aloe vera y una cucharadita de aceite de cualquier aceite yo así me enseñe a prepararlo creo que así me va a servir si ven agarra el mismo color el mismo colorcito si ven verde meneamos meneamos y yo miren era una botella de champú ni siquiera se compre botellas nada todo lo he tenido aquí en mi casa la lave bien lavada y entonces aquí lo voy a vaciar usted tiene que hacer sus propias este cosas con lo que tenga no se preocupe si no encuentra en la tienda pero a lo mejor vinagre si encuentra no creo que el vinagre se haya acabado aloe vera pues tal vez a lo mejor no sé si no compren en la tienda la propia aloe vera ahí venden en las tiendas en cualquier tienda venden este la planta venden a este la hoja de aloe vera las venden entonces le quitan todo todo lo de adentro lo transparente ¿dónde está la tapa? aquí aquí está el atomizador lo vamos a poner aquí ¿sí ven? miren entonces cada vez que ustedes vayan a notar solamente lo menea un poquito para que se vaya desolviendo ¿sí ven? puchan a ver abuelita aquí mi niña ponga las manitas ¿sí ves? voy a buscar otra tapa diferente a ver así bien con las manos a ver ahora sí se queda queda muy bien miren se la ponen bien las uñas aquí aquí como yo seguro de mucha raza se queda entonces todo esto de lavarse las manos ya me está afectando bastante por eso yo preparé mi propio desinfectante con vinagre no 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 con alcohol con alcohol pásamela aquí con alcohol aloe vera cualquiera aloe vera este es un este aloe vera que es para un bloqueador solar que se los ayuda para la piel y aceitito del que quiera usted no tiene que ser cualquier aceite usted le pone ahí sube este miren aquí está la botella miren no gasté aquí tengo mi desinfectante aquí tengo mi desinfectante de agua con vinagre para limpiar y desinfectar mi casa mi carro y les voy a dar otro tip que yo para mi usted puede hacer esto miren la botella de agua se va a tomar miren le vamos a poner unas gotitas de vinagre a ver a ver la botellita aquí ya ya está usted le puede echar a su agua le vamos a echar miren unas 5 una ay ahí está como unas unas 10 creo que fueron y entonces usted va a menear su agua mira menea su agua meneada meneada y se la toma porque el vinagre es muy bueno para limpiar su organismo así como lo vamos a usar para desinfectar todo a nuestro alrededor entonces también lo vamos a usar para dentro de nuestro cuerpo y también yo estoy tomando porque sufro de alergias y mis mis defensas como a mí me han operado bastante mis defensas están muy bajas entonces yo esta miren vitamina C tómense vamos a ponerle aquí de nuestra agua que le echamos un poquito de vinagre vamos a ponerle ahí mira los dientes son mejor que las tijeras lo vamos a poner ahí este polvito también está en pastillas le ayuda a las defensas de su cuerpo usted no necesita estar enfermo para tomárselas porque le va a ayudar a sus defensas aquí dice para el día tómense uno al día esta es la vitamina sabe naranja miren esos son mis mis consejos que yo les puedo dar eso es lo que yo voy a hacer para mí esta niña que no me deja acabar este video entonces esto se lo toman una vez al día con su agua con sus 10 gotitas de está protegiendo alrededor de su ambiente y está protegiéndose por dentro de su cuerpo entonces amigos si les gusta no sé si esto les va a ayudar a ustedes a personas que ya no tienen pero que pueden todavía pueden encontrar vinagre agua por donde quiera hay gracias a mi padre dios entonces usted no se preocupe mi gente trate de hacer lo más que pueda con lo que usted ya tiene en su casa ah algo bien importante que se me anda olvidando miren si miren pues yo como ya no encontré papel y por si ya no encuentro que creen que hice pues mis toallitas miren todos tenemos ropa yo corté mis camisas que ya no ya no me sirven y entonces miren me sirve para limpiar la cara la otra cara entonces estas toallitas miren las pueden moluchar o lavar ya que si las usan para el baño pues entonces a la basura pero no se preocupen miren está lleno miren está lleno de toallitas de una camiseta de mi niña son hasta de algodón entonces mi gente aquí tienen desinfectante de las manos desinfectante para todo tipo de su casa el carro y sus propias toallitas miren es todo no se preocupe ahorre dijo esto me está haciendo ahorrar bastante porque el papel del baño está bien altísimo bueno mi gente ahorita compartan el video a lo mejor le puede ayudar a esto a otra gente algo alguien que piensa que ya no ya se acabó todo la tienda no se hagan sus propias cosas no se preocupe entonces denle like compartan este video para que a lo mejor les puede servir a alguien más que no se panique que no ande ahí peleando no 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 aquí nosotros vamos a tratar de miren yo ya estoy contenta y económicamente muy bien porque yo no tuve que gastar tanto entonces compartan el video y suscríbanse denle la campanita like compartan para que si alguien le puede servir esto a lo mejor alguien que dice que ya no tiene nada a lo mejor en su casa puede encontrar algo mi gente no se preocupe hagan sus propias cosas y verán que van a estar mejor que lo que compra bye